ok saquitas el día de hoy vamos a ser quien me conoce mejor pero lo que no saben es que en el número 10 les tengo que preparar una gran sorpresa vayan a ver el vídeo para ver cuál es la gran sorpresa es mi color favorito rosa morado rojo primer punto para mí cuál es mi postre favorito el pastel el flan el lado ninguna cuáles pie ok saquitas aquí ni come pie es mi canción favorita like es una de nastia no se como se llama cantar no cuál dulce es la de nastia es que no se como es no se mal hombre qué es esa favorita ariel y tú yo me lo se Elsa ustedes dos ay dios mio como no van a besarme cual es mi parte favorita del día Como la mañana, la tarde o la noche ¿La tarde? Sí, Dani ¿Qué? ¿Cuál es mi comida favorita? El huevo ¿Tú, mami? ¿Lo sabes? Arroz con frijoles ¿Y huevo con cats? Sirena Pero yo misma que huevo Pero no se lo come sin cats Ya me puse nerviosa porque no conozco a mi propia hija ¿Cuál es mi flor favorita? La orquídea La catarilla ¿Y tú, sirena? ¿La girasola? Sirena ¿Qué? Mami, no lo puedo creer Ella no hace nada de esa rinita No, 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 no Oh, Dios Es que yo la pagué O sea, ella la pagué ¿Cómo es? Yo la tengo pero ella Ok Es el número 10 Este Pero no es una pregunta Por eso les dije que era la más potente O sea, como la que Sirene ganó Entonces ella no va a participar Pero ustedes, como ustedes perdieron Kimberly no vino nada No, no van a pelear Tienen que decir un secreto vergonzoso ¿Sí? I'm sorry for you ¿Un secreto vergonzoso de ti? No, de ustedes O un secreto que nunca nadie había escuchado de ustedes Toma mi número Sanquitas Este es mi secreto vergonzoso Todos los días me levanto a las 5 de la mañana para ir al gimnasio Pero Pero en la tarde Me como como 8 tortillas Y 3 panes Y tomo coca Me gusta bañarme Pero si te bañas Sí Esperen Esperen A la ganadora Le tengo un premio Hay premio para la ganadora Yo fui la ganadora Soy la mamá No No me ves la ganadora Este es algo que nadie sabía Pero este es el premio No, abrenlo Oh my God ¿Cómo así? Y este es mi propio dinero Felicidades a la ganadora Esas son las ventajas de ser la hermana de Mayuri Y que se hace cargo de las hermanas menores Bueno, este fue el video de hoy Como pudieron ver Este, mi mamá y Karen no me conocen Es que me hermí mucho menos Y mi hermana Sirene Fue la que más me conocen De hecho que Nunca había visto Cual es mi princesa bomburita Ella no sabía Si me gustaba El volcón No sabía Bueno, por lo menos Yo no sabía Que ella sabía Bueno Espero que les haya gustado Mucho este video No se olviden Darle like Suscríbanse Y activen La campeta De notificaciones Y bye Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!